Gracias, señor alcalde. El representante del consorcio de gobiernos provinciales. Señor presidente y vicepresidente de la Asamblea Nacional, damas, caballeros, asambleístas, muy buenas tardes. Esta oportunidad de expresar nuestra opinión referida a este proyecto de ley de fijación de límites territoriales está orientada a manifestar que toda ampliación y delimitación de la estructura política administrativa del país tiene su incidencia directa en los ámbitos provinciales, cantonales, parroquiales, lo que ha provocado controversias, que en la mayoría de los casos han sido solucionados ya con decretos supremos y resoluciones legislativas, las que con un alto contenido político no han otorgado el resultado esperado, más bien se han profundizado y peregrinizado la problemática, trayendo como consecuencia una disputa de autoridades locales y enfrentamientos ciudadanos. Hoy participamos de esta propuesta de ley en la que se caracteriza el hecho de que sean las propias jurisdicciones territoriales las que resuelvan las controversias. La expedición del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización aportó en gran medida a definir procedimientos para la creación, fusión de parroquias, cantones y provincias. Persiste, sí, la divergencia de la demarcación de límites. Creemos que esta ley aporte en la solución de los actuales conflictos y sentemos bases para que en el futuro, bajo consideraciones de orden técnico y con la participación de las comunidades involucradas, se encuentren soluciones definitivas, asegurando y garantizando tranquilidad de la población, prosperidad y desarrollo de sus territorios. No se puede culpar a los gobiernos locales de desatención a necesidades básicas en jurisdicciones que atraviesan esta problemática. Son instancias de orden político ajenas a las administraciones las que de una u otra manera vienen contribuyendo a que persistan malestares por estas causas. Celebremos el hecho de que los gobiernos locales, junto a la comunidad de sus jurisdicciones, sean las que determinen y den soluciones políticas y definitivas a estos temas. En busca de establecer los mecanismos adecuados para la solución de conflictos, se precisa contar con un aporte contenido en este proyecto de ley que garantice la definición de límites en las circunscripciones territoriales que se vayan a crear, así también ponga fin a controversias existentes. Vale más mencionar que a partir de la reforma constitucional, la conformación de los gobiernos provinciales ejerce su labor legislativa con las representaciones municipales y parroquiales. Esto asegura y otorga gobernabilidad. Esta forma de legislar en los territorios subnacionales nos asegura mejores entendimientos. Los aportes de esta ley en esta materia sin duda nos ayudan a la búsqueda a solucionar conflictos territoriales. Algo hay que corregir en el artículo 10 de este proyecto de ley cuando habla de la resolución de conflictos locales desde acá, desde Quito. Así como también en la integración del directorio del Comité Nacional de Límites Internos no se visibiliza la participación de los GATS. Reconocemos y valoramos el trabajo efectuado por los miembros de la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos de Centralización, Competencias y Organización del Territorio en el tratamiento de este importante proyecto de ley. Señores asambleístas, muchas gracias por su atención. Buenas tardes. Gracias. Gracias.